¡Suscríbete al canal! Muchas gracias compañeros, veo que la cabina está llena hoy, quiero agradecer a cada uno de ustedes que están ahí haciendo el esfuerzo y como cada semana llevando un equipo de profesionales las informaciones al día. Como tú dices Angel, si andamos por aquí, tenemos ya varios días por aquí cogiendo frío, increíble la cantidad de nieve que cayó en el día de ayer, todavía hoy las calles están hieladas, están peligrosas para los que no manejamos mucho en estas condiciones. Pero bueno, la gloria sea de Dios, las cosas van saliendo bien y así terminarán siendo. Estamos ahora en el estadio de los Indiana Pacers, el Cambridge Food House Arena, donde hay un media day. Ahora los jugadores vendrán a la cancha para reunirse con la prensa y ver cuáles pueden dar entrevistas de manera, aquí le llaman one to one o de manera personal. Nosotros vamos a participar después de esta llamada para ver qué podemos pescar por ahí y tenemos, entre otros, una reserva para volver a hablar con Car Towns a nombre de toda la República Dominicana. Precisamente me gustaría saber algunas de las preguntas que a ustedes les gustaría hacer a Car Towns, pero antes déjeme decirles que aunque no está en el programa original, no se colocó publicidad de Seaboard para Mister Deportes en esta cobertura, yo quiero agradecerles porque definitivamente los amigos de Seaboard, Fernando Geraldino y todo el equipo allí nos han atendido de una manera extraordinaria y nos han permitido tener el apoyo de esta empresa energética, energía limpia, bueno, energía limpia, eso es Logan, para poder llegar hasta aquí, hasta Indiana, a Indianápolis en Estados Unidos. Bueno, pues rápidamente les cuento que esto es una fiesta, aquí no solamente se juega baloncesto de manera regular, sino que también hay otro tipo de competencias, están las competencias que tradicionalmente conocemos como la de la, el tiro de tres, la competencia de donqueos, las competencias de habilidades, ayer se hicieron los juegos de celebridades y de las estrellas nacientes o Rising Star, y hoy tendremos otras competencias, pero alrededor de todo esto, varios centros de aquí del downtown o del centro de la ciudad de Indiana están comprometidos con este fin de semana, incluyendo el estadio de fútbol de los Indianápolis Halls, el Lucas Oil Stadium, donde en su estructura hay montadas canchas de baloncesto y se están dando clínicas, se están dando campamentos para jóvenes, se está haciendo de todo, pero además en el Indianápolis Convention Center, en el centro de convenciones de aquí, se ha tomado un área extraordinaria, sumamente grande, yo no, no sé, no me atrevo a poner un número, porque no me han dado oficialmente el tamaño, pero es el tamaño de una cuadra de cualquier sector residencial de República Dominicana, lleno de actividades, de patrocinadores, y donde los jugadores también se dan cita para, digamos que interactuar con sus fanáticos. Aquí Tyrese Hiley Burton, que es la cara del equipo de los Pacers, es un ídolo, los niños se vuelven locos cuando los ven pasar y le piden autógrafos, que le firmen las pelotas, hasta en la ropa lo vemos poniendo su firma, y es parte de la fiebre que se está viviendo aquí. Y a propósito de niños, ya para escucharlos a ustedes, les diré que hay también unas competencias de videojuegos. El NBA 2K, o la firma de videojuegos de la NBA 2K, también tiene aquí un área completamente patrocinada con diferentes eventos, desde arcade, o de esas maquinitas que usábamos nosotros los viejitos de los años 80 para jugar, echándole pesetas, desde arcade hasta unas pantallas gigantes con los videojuegos modernos, que cuando usted ve aquella pantalla, usted cree que son personas de verdad que están jugando, y no son más que competencias y torneos que están haciendo entre los sobres asistentes. Los escucho. Buenos días, Fran. Saludos desde el calorcito de aquí. Ariel Melo de este lado. Con relación a lo que mencionaste, de que si tenemos algunas preguntas para Carl Towns, precisamente mi pregunta va orientada hacia el resultado que ha estado teniendo el equipo esta temporada, muy diferente a lo que vimos de Minnesota el año pasado, hasta el momento están comandando el oeste de la NBA, y si de alguna forma su participación con la selección durante la temporada muerta, le ayudó en el progreso, en el resultado que ha estado teniendo como jugador, y también de manera colectiva en los resultados del equipo. Excelente, Ariel. Excelente pregunta. Es parte de las inquietudes que tenemos, porque, bueno, en mi caso se da la teoría de que eso tuvo que haber influido para este Carl Towns, completamente diferente a los años anteriores. Está teniendo, por mucho, su mejor año con el uniforme de Minnesota. O sea, que esa pregunta va, definitivamente. ¿Alguna otra inquietud? Sí, buenas tardes, jefe Perla Brito, por aquí. No, no me digas. ¿Y cómo se iba a dar cuenta? No me digas. Señor, espérense. De verdad, de verdad, que como que lo dudé. Yo simplemente pongo en práctica lo aprendido. En programas pasados, hice una pregunta, no me presenté, y mi jefe me dijo, preséntate, y entonces tengo que practicar. Muy bien. Por eso es que ustedes no aprenden a diferencia de mi jefe. Ni mirando aprende. Oye, ¿ya no le dejó caer? Jefe, dos cosas. Primero que me le doy un saludito ahí a Sabrina, Sabrina Ionescu, que estará hoy en la competencia de tiros de tres contra Stephen Curry, porque como yo, yo soy la representante número uno del Team Mamba Mentality, y sabemos que ella también. Y la otra pregunta es, para Car Towns, ahorita estuvimos hablando sobre el desempeño que ha tenido Car Towns en otros eventos, tanto en competencias de tiros de tres como en competencia de habilidades. Yo quiero que usted le pregunte si en algún momento pasó por su mente la posibilidad de participar en eventos de donqueo, en la competencia de donqueo. Para completar el ciclo. Excelente. Bueno, le tengo una pregunta ya directa, Frank. Ya sabemos que LeBron James se va a convertir en el que más veces ha pisado un partido de las estrellas ya en su temporada, o sea, su oportunidad número 20. ¿Hay alguna amenidad con relación a esta hazaña ya de LeBron James? No tenemos nada de manera oficial. A la prensa no se le ha comunicado nada de manera oficial, pero entendemos que sí, que habrá algún tipo de reconocimiento, porque se ha estado hablando mucho de esto. Ahora, una de las cosas más interesantes que tiene esta liga es cómo trabajan su mercadeo, y las sorpresas son parte de las herramientas que utilizan para el mercadeo. Por ejemplo, aquí hemos visto que se han hecho ruedas de prensa con el comisionado Adam Silver. En esa le invitó al número uno del pasado draft, Víctor West Bayama, para anunciar que ya la NBA está incursionando en nuevas tecnologías sobre la base de la inteligencia artificial. Así es. Entonces, ya por ahí uno va viendo que se esperan sorpresas. No sé si ya ustedes dieron la noticia de los nuevos nominados al Salón de la Fama. También sale desde aquí esa información. Entre ellos está Vince Carter. ¿Perdón? Vince Carter y Billups. Chancey Billups. Y Chancey Billups, correcto, que es dirigente ahora. Y este fin de semana aquí se aprovecha, o donde se haga, en este caso tocó a Indiana, se aprovecha para hacer reuniones entre los dueños de equipos, reuniones con las autoridades de la liga, y es todo un acontecimiento. No hay un solo lugar donde uno se mueva aquí en el centro de Indiana que no tenga algo de la NBA. De hecho, los jugadores están en un hotel, la prensa está en otro, pero hay varios hoteles involucrados con los dueños y staff directivos de los equipos. Y en todos esos hoteles, cuando usted entra, tiene sus letreros alusivos a la NBA. Entré en estos días en el hotel que menos me imaginaba que tenía que ver, porque nos mandaron allí a la prensa, abrieron allí un salón para la prensa, lo que ellos le llaman hospitalidad con la prensa. Y cuando entré desde el lobby, había, y no era un hotel oficial, pero desde el lobby había letreros, haciéndole entender a la gente que esto es, que la NBA se apropió de la ciudad. Fran, buenas tardes. Miguel Rivera de este lado. Aprendiendo. Aprenda, aprenda. Aprendiendo. Verla no va a estar aquí para siempre. Fran, tengo dos inquietudes. La primera, ¿cómo se ve el ambiente para las competencias de esta noche? Especialmente con esta donde se enfrenta Sabrina contra Stephen Curry, que se ha vendido como la especial de este sábado por la noche. Y mi segunda pregunta es con relación a algo que ha salido en las redes sociales, donde Jordan reta un uno contra uno a Magic Johnson para el fin de semana de las estrellas, si se ha sabido algo o si se ha dicho algo, como tú mencionabas, el asunto de las sorpresas. La verdad es que no. De esa última pregunta no tenía conocimiento. Es la primera vez que lo escucho. Estando yo aquí no he escuchado nada de un uno a uno entre Jordan y Magic. De hecho, a ninguno de los dos lo hemos visto por estos predios. A todos los demás que ustedes pueden imaginar como leyendas, se nos cruzan por el frente. A veces uno ni los conoce porque están mezclados entre la fanaticada. Entonces, en el caso de la primera pregunta que me haces, el ambiente no puede ser más festivo. La gente está... Miren, ayer fue un día difícil para nosotros los caribeños, con el frío. Nosotros entendíamos que eso podía traer algún tipo de resistencia a la asistencia en los estadios, pero no fue así. Esto estaba extraordinariamente lleno. Y no fue aquí... Miren, en este momento están entrando hacia el media de Jason Tatum. Estoy viendo que va por ahí. Creo que con Jalen Brown. No me fijé cuál era el otro porque estoy apartado para poder hacer este reporte. Y eso es lo que uno ve aquí, que la gente le cruza. Tyrese Maxi va por ahí también. La gente le cruza a uno por el frente. Como que son uno más o dos más. Así es. Danny Green, que no se supone es una estrella súper estelar, ayer lo llevaron al centro de convenciones para hacer una especie de conversatorio. Y lo llevan con uno o dos en unidad. Y usted lo ve que le pasa por otro lado caminando como que no es nada. Y la gente detrás de él, el gentío, para escucharlo y poder conversar. Esto es una fiesta realmente. No se puede describir de otra manera. Así es, mucha... Si tiene alguna otra información, Efe, porque ya yo sé que usted tiene... Jorge Mota ha estado también molestando por aquí. No sé si ustedes quieren que Jorge Mota le diga... Mira, Miguel Rivera, que es tu maestro... Internacionales. ...tu maestro de... Sí, está preguntando cómo está el ambiente por aquí. Mira, a ver, ¿qué tú puedes decirle? Primero saludar, buenos días a todos los que están en sintonía. Mr. Deportes, y de manera muy especial a Miguel Rivera, mi sensei. Gracias a él. Ay, 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 ay. Gracias a él es que he podido conseguir todo lo que he conseguido en la Crónica Deportiva. Tú le debes su carrera. Te debes tu carrera. Están entrando jugadores, vete, vete. Señores, este será Jorge Mota. Nos vemos, los dejamos y el River agarre lo que va volando por ahí. Muchas gracias, Efe. Y siga disfrutando. Y claro, trayendo contenido para esta, su casa, CDN Radio y CDN Deportes. Muchas gracias, Efe. Que Dios les bendiga, compañeros. Muchas gracias. Ahí está. Ese era el nuestro, Frank Camilo, porque nosotros siempre la ponemos donde es. Nosotros no tenemos que andar buscando de que fulano me contó y que no. Y me disculpa. Ay, Dios. Y me disculpa. Cuánta humildad. Cuánta humildad. Guau. Cuánta humildad. No tenía los resultados. Pero se está jugando baloncesto superior en Santiago. Ayer en la primera jornada, el club Plaza Valerio venció 107 por 76 a los Cúper. Y en la segunda jornada, lo que no han querido perder, el club Pueblo Nuevo venció 96 por 90 al club de Sameji. Y importantísimo en ese partido es que Víctor Liss, con el club Pueblo Nuevo, el capitán de la selección, como le dicen por ahí, llegó a los 2.000 puntos en la historia de la asociación. En la historia del baloncesto de Santiago. Así que felicidades a Víctor Liss. Y yo sé que a él le queda mucho ahí. Ese torneo se está dando buenísimo. Y vamos a ver cómo continúa su desenvolvimiento. Con esta información nos vamos a la pausa. Y cuando regresemos, mucho más contenido todavía aquí en Mister Deportes.